En esta ocasión vamos a enfrentar a dos invertebrados. La avispa roja contra la viuda negra. La de los vengadores no, la araña que os veo venir. Durante el vídeo, como de costumbre, analizaremos las características, su picadura, su hábitat y su dieta. ¡Vamos a ello! Empezamos por la avispa roja. Se trata de una avispa araña que caza tarántulas como alimento para sus larvas. La avispa roja pertenece a otras muchas especies de género pepsis y hemipepsis en la familia pompilidae, también conocidas como avispones, aunque este nombre se le da a otro tipo de avispas. La especie más conocida mide hasta 5 centímetros de longitud con un cuerpo negro azulado y alas rojizas y brillantes. Otras especies tienen las alas negras con reflejos azules, haciéndola una de las avispas más grandes. La coloración de sus alas advierten a los depredadores potenciales de que son peligrosas. Esto es conocido como apoxematismo. Sus largas patas poseen garras en forma de gancho para agarrar a sus víctimas. El aguijón de la hembra puede medir 7 milímetros de largo y su picadura está considerada como una de las más dolorosas del mundo. La hembra de esta raza de avispa captura, pica y paraliza a las arañas para luego arrastrar a su presa de vuelta a su madriguera o a un nido especialmente preparado, donde su único huevo se deposita en el abdomen de la araña, para después bloquear la entrada dejando atrapada a la tarántula. Cuando la larva de la avispa eclosiona, crea un pequeño agujero en el abdomen de la araña. Entonces entra en el abdomen de esta donde se alimenta vorazmente, evitando órganos vitales tanto tiempo como sea posible para que se mantenga con vida. Después de varias semanas, la larva se convierte en pupa y finalmente en un adulto donde emerge del abdomen de la araña. Mirad, como los xenomorfos de Alien, inspirándose en la propia naturaleza. La avispa emerge del nido para continuar con su ciclo de vida. También son insectos nectarívoros. De hecho, el consumo de fruta fermentada a veces las intoxica hasta el punto que dificulta el vuelo. Mientras las avispas tienden a ser más activas durante el día en los meses estivales, tienden a evitar las altas temperaturas. Las avispas rojas macho no cazan, de hecho se alimentan de flores de algodoncillo, de sapindus o mezquites. Los machos tienen un comportamiento llamado hilltopping, donde se posa sobre las plantas altas y observa a las hembras que pasan y están listas para reproducirse. Encontramos esta especie de avispas a nivel mundial, en algunas áreas del sudeste de Asia, África, Australia y América. Se han visto desde Salt Lake City, Utah en Estados Unidos, hasta Argentina y Uruguay en América del Sur, con al menos 250 especies viviendo en esta última. Muchas especies se encuentran en desiertos del sudoeste de los Estados Unidos, siendo las más comunes las pepsis formosa y las pepsis cisbe. Ambas son difíciles de distinguir, pero la mayoría de las pepsis formosa tienen cuerpos azules metálicos y antenas rojizas. Que las diferencia de las pepsis cisbe que tienen las alas naranjas brillantes y que se vuelven transparentes conforme se acercan al extremo distal. En México, particularmente en el estado de Sonora, se las conoce popularmente como caballito del diablo, por la coloración anaranjada de sus alas y el intenso dolor de su picadura. De hecho, hablando de su picadura, realmente la avispa es relativamente dócil y rara vez picas y provocación. Sin embargo, la picadura, en particular la de la pepsis formosa, es una de las más dolorosas provocadas por un insecto, aunque este dolor intenso solo dura unos tres minutos. Citando a un investigador describiendo su experiencia, dijo que el dolor era un dolor excruciante, inmediato, que simplemente elimina la capacidad de hacer algo, excepto quizás gritar. La disciplina mental simplemente no funciona en estas situaciones. En términos de escala, la picadura de la avispa está cerca del límite del índice del dolor de Smith. Después de la hormiga bala y descrito por Smith como cegador, fiero y sorprendentemente eléctrico. A causa de sus extremadamente largos aguijones, pocos animales son capaces de comerlo. Uno de esos pocos es el correcaminos. Como muchos depredadores evitan estas avispas, hay muchos insectos diferentes que las imitan, entre otros avispas y abejas, así como polillas, moscas y escarabajos. Vamos a pasar ahora a la viuda negra. Esta araña tiene la reputación de ser una de las arañas más peligrosas del mundo. Esto es debido a que tienen glándulas de veneno muy grandes. Cuando muerden, suelen ser hembras en la mayoría de ocasiones. Los machos casi nunca muerden a los humanos, pero ocurre de vez en cuando. Las hembras tienen un signo revelador como un reloj de arena rojo o puntos rojos en ellas. Los machos, en cambio, no tienen esta característica. También están cerca de un cuarto del tamaño de las hembras. A menudo las confunden con otros tipos de arañas. Esto es debido a que suelen ser de color marrón en vez de negro. La hembra de viuda negra mide hasta unos 35 milímetros con las patas extendidas. Es de un color negro carbón brillante y posee una mancha de color rojo en forma de reloj de arena en la cara inferior del abdomen. El macho mide unos 12 milímetros y pesa 30 veces menos. Las patas son grandes y cada empalme es marrón, anaranjado, en medio y negro en los extremos. A los lados del abdomen hay cuatro pares de rayas rojas y blancas. La combinación de colores rojos y negros se interpreta como una coloración de advertencia. Las crías jóvenes son anaranjadas, marrones y blancas. De hecho, adquieren su color negro con la edad o con cada mudo. Como detalle interesante y de precaución, cada vez que se vea el rojo en el cuerpo de una araña negra hay que tener cuidado, porque podría ser una peligrosa araña hembra de viuda negra. Encontramos a la viuda negra en las regiones más cálidas de los Estados Unidos. Algunas de ellas también podemos encontrarlas en zonas de Canadá y México. Suelen disfrutar de las áreas que son muy calientes. Durante la época más fría del año buscan refugio para ocultarse. Esto representa un gran riesgo, porque esos refugios suelen estar en las casas de las personas. El comportamiento de estas arañas no es agresivo. No tienen el instinto de morder. Son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnas. La única vida social que muestran es al aparearse. Reciben el nombre de viuda negra porque, por norma general, la hembra se come al macho después de aparearse. Aunque a veces el macho escapa y logra aparearse de nuevo, pero generalmente se queda en la tela de la hembra para servirle de alimento y asegurar una buena apuesta. Durante las horas de luz, esta araña pasa su tiempo en el túnel de seda, que es la base de la trampa. La viuda cuelga al revés en su tela. Su marca roja es una señal de peligro visible. Esta araña cae de su tela con la vibración más leve y finge que está muerta. La vida negra es generalmente torpe cuando no está en contacto directo con su tela. Su tela es irregular y gruesa y en ella se pueden reconocer tres niveles estructurales. Un complejo de hilos de soporte, una zona central de hilos rosca y una zona más baja que es la de la trampa. La vida negra es muy activa en los meses de otoño y su tela se extiende por todas partes. De hecho, su esperanza de vida es solo de un año. Como he comentado, esta araña se cuelga boca abajo y espera a que su presa venga. Una vez está ahí, le inyecta su veneno para matarla. Esto lo hacen únicamente para prevenir que la presa pueda liberarse. Una vez muerta la presa, la viuda se acerca y va inyectando sus jugos gástricos, haciendo que se disuelva para poder absorberla. El proceso entero de digestión ocurre fuera del cuerpo de la araña. Además tienen una visión muy pobre, así que se basan en las vibraciones de la tela para descubrir si tienen un visitante. Los insectos, los escarabajos, cucarachas, arañas y otros insectos constituyen la mayoría de la dieta de estas arañas, aunque no son muy exigentes, de modo que consumen cualquier cosa que se presente. Llevan mucho cuidado para mantener limpia su tela después de la captura y la alimentación. En caso de que fuera necesario, harán una red completamente nueva. Como he comentado no hace mucho, cuando han acabado el apareamiento, la hembra se come al macho. Sin embargo, no siempre es así. Se desconocen las causas de que esto ocurra o no. Las hembras emiten un olor que determina si se aparean con un macho en particular o no. Ellos tomarán parte en los rituales de apareamiento para ayudar a que la hembra sea más receptiva. Los machos ofrecen su esperma y lo colocan en un lugar para que luego la hembra lo coloque en su cuerpo. Los huevos que se formarán son colocados en una bolsa que ella tejerá a partir de la seda. Y ya por último, vamos a ir hablando de su mordida venenosa. Como ya sabréis todos, la mordedura de esta araña es muy peligrosa. Esto es debido a la cantidad de veneno que producen. Además, su veneno es neurotóxico. Esto significa que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, paralizando así el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos. Si presionamos una viuda negra contra la piel humana, reaccionará naturalmente mordiendo para defenderse. En humanos, los efectos más comunes de la mordedura van desde dolor abdominal, espasmos musculares e hipertensión. Aunque el veneno de esta araña es peligroso, rara vez llega a ser letal para un humano. Es más probable que sean letales si la mordedura es a un niño o a un adulto en mala condición física. Bueno, vamos ahora con el ganador del enfrentamiento. Realmente estaría reñido, porque si la avispa llegara a insertar la larva dentro de la araña, aunque luego ésta muera, la larva avispa saldría de dentro cual alien. Sin embargo, si la viuda negra muerde antes, la avispa está perdida. Así que lo podríamos dejar en un empate, porque todo depende del que tenga el primer impacto.